Y un saludo a la cuadra socios, a la cuadra Gervichey y a la cuadra AAA Y échale mi compa En una cuadra picueña, había una yegua ligera Se llamó la Prieta Lista, a que chulada de bestia Hoy en esa cuadra torre, con tristeza, la recuerda Al famoso centenario, cual primero que ganó Siguió con las medias cebras, muy fácil la derrotó Le aventaron al Malboro, y también se lo borró Cuando le ganó al Malboro, aquel hermoso caballo Se quedaron sorprendidos, nunca se lo imaginaron La yegua ven las quebraron, y aún así se las ganaron Se extraña mucho en la cuadra, Indicta se retiró Todos en la cuadra torre, la recuerdan con dolor Y nunca van a olvidar, por los triunfos que les dio Y un saludo para la señora Juana Torres Para esposas, hermanas y cuñados Con las apuestas ganado, le compraron un tapado Bonito Moro Ferrari, si que te la estás flipando El nombre de Cuadra Torres, en alto, lo estás dejando Lo entrenó con Patalio, de mérito Guanajuato Su joquimano Rodríguez, de las riendas apoyando Fieles a las cuadras torres, muchos triunfos han sacado Cuando juegan sus caballos